Con la participación de 18 temas de investigación, trabajos de curso y proyectos, los estudiantes de las diferentes áreas de Huracán Las Minas participaron en la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico realizada en Huracán Las Minas en su campus de Ciuna. La XXVI Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, OTAUDC, con el lema contribuyendo al buen vivir de las personas, las familias y comunidades desde la investigación e innovación. Entonces el propósito de la jornada es construir y compartir conocimientos con la comunidad universitaria, desde espacios de diálogo, debate, reflexión desde las distintas áreas del conocimiento. Uno de los temas que se abordó fue el acoso a la mujer, una investigación hecha por estudiantes de Ciuna y que es de mucha importancia. Los principales resultados que obtuvimos es que las mujeres conocen lo que es el acoso sexual, pero les da miedo denunciar el acoso, por miedo a que no sean tomadas en cuenta ni tomadas en serio, porque creen que es un tema que no puede llegar a una violencia más grave. Ellas conocen la ley 779 de violencia, pero tampoco saben cómo pueden denunciar en el municipio. Entonces esta fue una de las dificultades que encontramos. La construcción de una plataforma que contenga información de las habilidades de las personas con discapacidad es otro de los trabajos presentados en esta jornada. Es prácticamente investigado sobre la vida de las personas con discapacidad a través de una plataforma web que hemos empezado a crear desde el 2022 del año pasado, que ya tenemos el tema presentado, avanzado. Hoy estamos presentando lo que es el documento y la plataforma, lo cual va a llegar a toda la población de las minas, que va a tener acceso, donde ellos pueden registrar, las personas con discapacidad pueden registrar la información con respecto a la habilidad que ellos poseen. ¿Cómo los acopiadores de leche en Ciuna pueden tener un análisis de costo real de sus unidades de acopio? Es otro de los trabajos que presentaron los estudiantes. Bueno, nosotros estamos diseñando un proceso de costo para una empresa del sector agropecuario, que se encarga de realizar lo que es recolección de leche como materia prima para una planta. Nosotros, bueno, el principal objetivo de nuestro trabajo es diseñar un proceso en el cual la empresa pueda responder a las personas que quieran tener una noción de los costos en que se incurre para poder recolectar leche como materia prima. Huracán continúa desarrollando las capacidades en sus estudiantes en los procesos de investigación que pueden aportar al desarrollo y al buen vivir de los pueblos en la costa caribe.